Ahí viene, 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 ahí A partir de las 4 de la tarde, todos los caminos conducen al sector La Madre, al frente de nuestro compañero Inolvino. Venga con su gorra, venga con su t-shirt, venga a demostrar que el cambio va y el PPC se va. Venga en su camioneta, venga en su motor, venga en su camión, venga en su jipeta y en su patineta. A demostrar que ya no más burla, Iván Alcalde 2020-2024. ¡Ya no más burla! ¡Está bueno ya! Y hacerle lipo al palacio municipal, y hacerle cirugía al palacio municipal.